Subversa y piso Cervezas de aburro pierdes Caras sobras de la serafía me hice a dormir ¿Qué te importa la lectorica? ¿Nunca escribiste un hola? ¿Qué tal? Mejor me busco el lírico de amistad Que ya empezó a hacer frío ¿Qué tal? Mejor me busco el lírico ¿Qué tal? Mejor me busco el lírico ¿Qué tal? Mejor me busco el lírico De estelares, besos de gigantes Pensar los horas, los acordes y que todo suene igual ¿Y qué te importa la armonía? Que esta canción no tiene igual Mejor me busco el disco Y a mí que acá empiezo a hacer frío Mi piso está muy frío Mis dedos están fríos Mis ojos están fríos Y acá empiezo a hacer frío ¿Y qué te importa la retórica? Nunca escribís tu nola vital Pues solo me busco el libro de mí ¡Gracias! 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 Gracias.